¡Hola a todos! Simmers del Mundo y bienvenidos un día más a mi canal. ¿Cómo estáis? ¿Cómo os encontráis? Bueno, espero que estéis mejor que Green y sed bienvenidos a un nuevo capítulo del reto de pobre a viajera. Como veis, tenemos aquí a Green que estaba zarandeando la máquina porque se le había tragado el dinero. Casi se mata la pobre, así que bueno, mira, esta ya se ha matado. La señora de los razonazos. Normal amiga, ese no es calzado para ir a la nieve. En fin, veo que ha desistido y se ha pedido aquí comer ramen de miso. Ay amiga, que se te ha tragado la máquina expendedora tu dinero. Ella triste. En fin, si recordáis, estábamos aquí en la nieve porque en el último capítulo dejamos a Green practicando un poquito la escalada. Vamos a ver a qué nivel la tienes, amiga. Vale, tiene ya un montón de habilidades al máximo. Escalada debe estar por aquí. Vale, todavía está en el nivel 1, la pobre mía. Así que venga, come un poquito y antes de volver a casa, son las 7 y media de la tarde. Antes de volver a casa, vamos a ver si puedes esquiar, o sea, practicar escalada. Un poquito más. Aquí era. Inspeccionar estado de la pared. Y luego vas a hacer un entrenamiento. Venga. Mírala ella contenta. Encanto exterior. Alimento sabroso. Haz de los ascensos por hacer escalada. Con un tambaleo apenas perceptible, Green logra completar otro gran sesión de escalada de entrenamiento. Vale, genial. Cuerpo carentito. Bueno, ella aburrida porque quiere viajar. Magüeya duras y morotones por ser aplastado por una máquina expendedora. Ay Dios. Dinero tragado. En fin. Y se está tomando la píldora. Muy importante. La niña está triste. Tiene hambre. Liam. Liam, daré de comer a la niña. Por favor, te lo pido. A ver. Vamos a ver si consigue Green subir un poquito la habilidad. Luego consulta. Deberíamos haber consultado antes, pero bueno. Hay que se va a mear. Venga, corre. Antes de que se te escape el pipí. Green todavía no ha comprado. Sí. Ahora cuando volvamos a casa. Vamos a comprarle el equipo de escalada. Amiga, ¿dónde vas? Ah, que ha dicho que ella pasa de escalar ahora. En fin. Amiga, por favor. Escala un poquito. A ver si subes de nivel. ¿Qué te pasa? Mírala ella. Qué contenta. Al menos le gusta la escalada. Así que bueno, vamos bien por esa parte. Venga, va. Mírala. Ya no se cae tanto. Vale, me cayó. Te va a doler el culo, amiga. Venga, va, amiga. Que tú puedes. El otro día ya consiguió subir un poquito. Hasta aquí arriba. Pero bueno, parece que hoy no quiere hacer el entrenamiento. Así que nada, nos vamos a ir a casa. Vale, pues ya estamos en casa. A ver la niña. ¿Dónde está? Está aquí. Mírala. Llorando porque tiene hambre. ¡Biam! Echar un vistazo a bebé. Ahora no. Quiere cambiarle el pañal a Adam. Vale, pues cuando se haga. Mira, se está haciendo caca. Pues ahora vienes y le cambias el pañal. A ver. Pedir comida. Está triste. Pañal sucio. Bueno, pues ahora te cambia Liam. ¿Tú qué vas a hacer? ¿Dar el biberón? Mientras ve la tele. En fin. Amiga, que tu hijo te iba a pedir comida. Bueno, pues nada. Ella ha decidido que tiene mucho sueño y se va a dormir. Pues Liam, amigo. Te va a tocar. A ver, por favor. Organización. Y todavía el programa has desbloqueado. Ay, qué mona. Mona. Un momento, un momento, por favor. No me estreséis. Adam. Eclipsamiento. Por ver un hito de su hermano o hermana. Eso ha sido todo. Pues vaya cosa. Adam lleva años haciéndolo. Ay, pobrecito. En fin. A ver si hay comida aquí que tú puedas coger. Sí, mira. Hay esto. Mira, ven. Que te lo pongo aquí en el suelo. Sírve de una ración. Venga. Se ha puesto un poco celosito de su hermana Hanae. Ahora te va a cambiar el pañal, Liam. No te preocupes. Que tiene el deseo de cambiarle el pañal a Adam. Así que nada. Te voy a cambiar. Porque este atuendo de jefe de prensa o de redacción o lo que seas. Es muy formal. Redactor jefe. Vale. Tenemos que practicar la escritura con Liam. Así que nada. ¿Qué quiere hacer la niña? Dejar a Hana aquí. Quería hacer algo con el juguete ese. Vale. La niña está bastante bien. Así que nada. La voy a poner a que practique esto. ¿Qué le dices? Cambiar pañal. Pero si no lo tiene sucio. No apesta, ¿verdad? ¿No? Le vas a cambiar el pañal a Adam. Ahora cuando el niño termine de comer. Adam, venga. Vale. Ya se ha puesto vigorizado azúcar, azúcar, azúcar por comer postres. En fin. ¿Dónde vas, niño? Que te va a cambiar el pañal ahora tu padre. Esto te lo guardo ya. Que ya has comido demasiado azúcar. Ah, no. No se ha comido todavía. Oye, pero cómetelo. Vale. Hala está por aquí practicando. Que la oigo quejarse desde abajo. Mírala, mírala. Ay, ay. ¿Lo vas a conseguir? ¿Ay, que lo consigue? No. Todavía no lo ha conseguido. En fin. Échate una siesta aquí. Que tienes un poquito de sueño. Bueno, es que son las 11, las 12 casi de la noche. En fin. El niño todavía está comiendo. Ay, Dios. Venga, a ver si terminas. Mira, se ha venido a comer aquí al lado de su hermanita. Claro que sí. Venga. Cuando termine el niño, por favor, le cambies el pañal. Tú no tienes mucho sueño, ¿eh? Te voy a poner a escribir aquí por la noche. Así, cuando está la casa más tranquila. Venga, va. Cambiar el pañal. Corre. Pañal pestilente. No te quejes si todavía no has llegado. Venga, va. Cambiar el pañal. Corre. ¿Quieres que te cambie el pañal, pequeño Adam? Claro que sí. Venga, va. Y luego habría que bañarle también, ¿eh? Venga, muy bien. Me encanta que a los infantes les puedes cambiar el pañal también aquí. En el cambiador. Mírale, qué mono. Y luego... Green, amiga, ¿qué te pasa? Necesidad imperiosa de hacer pis. Pues vete al baño. Corre. Es que has venido y te has puesto a dormir directamente. En fin. Ella contenta. Venga, va. Luego terminas de dormir. Que quiero que estés a tope. Y tú vas a bañar al niño. Míralo el niño que está aquí bailando. Pero si no hay música, Adam. Está vigorizado de la vida. No se quiere ir a dormir. Se va a jugar con las muñecas. Claro que sí. Tú juega, pero no me despiertes a tu hermana, por favor. Que la hemos dejado durmiendo aquí. Son las 3 de la mañana. En fin. Venga, va. Tú juega un ratito con las muñecas. Claro que sí. Míralo qué mono. Oye, no puedes. No te puse yo. Mira, te puse aquí cositas. Podrías venir aquí. Abrazar. Y balbucear. Ay, Dios. Ya está enfadado. Azucarilla por comer postres. Tiene el bajón de azúcar ahora. Míralo aquí. El niño. A las 3 y 48 de la mañana con insomnio él. Claro que sí. Se va a hacer gamberradas. Venga, va. Míralo. Qué cuqui. Te vas a venir a jugar aquí a tu patio. Míralo. Ay, qué mono. Míralo qué cuqui. Balbuceale, venga. Y luego lo abrazas. Pegar. No, hombre. Pegar, no. Luego juegas aquí. Destrozar. No, no, niño. Jugar a las muñecas. Venga. Míralo. Míralo qué mono. Él aquí hablando con el unicornio. Ha alcanzado el nivel 3 de la habilidad de comunicación. Qué mono. Quiere mostrarse amigable con green. Ahora cuando se despierte le dices algo. A ver amiga, tú cómo estás. Tú te vas a despertar ya en breve. Vas a bajar. Y vas a hacer el desayuno. Vale, nos acaban de pagar 27.024 simoleones de los alquileres. La verdad es que ganamos una pasta con nuestros inquilinos. Aunque son un poco pesados. Vale, ya va a servir el desayuno creo. Sí. Venga, va. Corre amiga. Ella aburrida de la vida. En fin. No pegues el portazo, eh. Por favor te lo pido. Vale, el niño sigue aquí jugando. Va a tener un poco de sueño. Es que normal. Niño, te pasas la noche aquí jugando. Vente a dormir, corre. Mirala a ella. Feliz, cocinando. Claro que sí amiga. Venga, sirve el desayuno. Querían también cuando se despierte. Va a tener hambre. La pequeña también. Pero todavía no puede comer esta comida tan rica que tú preparas. Así que nada, lo vamos a dejar aquí. Liam, tú trabajas. Sí, trabaja dentro de cuatro horas. Pues cuando te despiertes, te vas al baño y vienes aquí a comer. Que te vamos a poner a escribir. Y tú, te voy a coger un nuevo trabajo. Vale, el que más le pagan es este. Tres mil cincuenta. Exploración de mundos. Así que vamos a cogerle esto. Ah. Ya lo tiene hecho. Ah, no. Vale. Pues ahora cuando termines. Infracción de normas. Vaya por Dios. Ven aquí, corre. Vamos a enviar una carta de estas. Enviar multa por correo. A esta señora. Una multa de mil simoleones. Claro que sí. Venga, el niño se va a dormir. Amiga, no te pongas la ropa de la nieve. Por favor, te lo pido. Te vas a poner este que me encanta. Venga, va. Envía la multa. A ver si te la quieren pagar. Ya está. El niño se ha ido a dormir. Déjalo tranquilo. No he olvidado de recuerdos sobre el embarazo. Ay, pobrecita. No pasa nada, amiga. La vida es muy larga. Ya habrá tiempo de ir a por más bebés. Ay, Dios. Que tenemos esto aquí lleno de basura. En fin. Ay, la niña. Que está llenado de caca. Bueno, pues ahora cuando termines, amiga. Te vienes aquí en la baña. A Hanna. Venga, va. Reaccionar al desbordamiento de pañal. Sí, sí. Se ha hecho caca encima la pobre niña. Ala. Ya está tirando aquí. Esto es para los pañales, amiga. Venga, va. Termina de limpiar. Por favor, te lo pido. A ver, amigo. Vale, tú estás comiendo. Y te vas a tener que ir ya al trabajo. Así que nada. Ay, que está llorando. Pobrecita, claro. Amiga, charlar con Liam no. Bañar a Hanna. Venga. ¿Qué es esto? Ahorro frustrado. Vaya por Dios. Vale, voy a mirar también. Alcanzar el nivel 3 de la habilidad escalada. Completar una ruta de senderismo. Encontrar con un Kodama o un espíritu de los bosques. Vale, perfecto. Oye, pues te puedes hacer una excursión con los niños. Ahora cuando se despierte el pequeño Adam. Así le cumplo esto. Que siempre le pongo aspiraciones a la pobre mía. Y luego nunca le hago ni caso. A ver si podemos cumplir alguna por lo menos. Mírala. Qué mona. Ella bañando a la niña con los guantes. Claro que sí. En fin. Ahí estoy. Ya está. Ya está. Ya está lleno. Liam se va a trabajar. Oye, aprovechando que tenemos dinero. Vamos a contratar. Contratar un servicio de limpieza. Venga. Que nos venga a limpiar la casita. Que si no, no damos abasto con nuestras cosas. Venga, va. Ayudar a Hannah a probar comida. Vale, Green tomó la píldora anticonceptiva. Muchas gracias, amiga. Así me gusta. Vale, la crema de calabaza le encanta. Vamos a darle ahora mango machacado. A ver si le gusta. A ver. Contrata primero esto. Estará ahí el jueves a las 10 y 5. Vale. Oye. Alterarse. No te alteres. No te alteres. Ven. Notar el pecho no, amiga. Ayudar a Hannah a probar comida. A ver si le gusta el mango machacado. Ya me ha dejado esto aquí. Venga, va. Pequeña Hannah. Que te voy a dar un poquito de mango. A ver si te gusta. A ver si te gusta a ti el mango machacado. Espero que sí. Que está muy rico. Venga, a ver. ¿Qué es esto, mami? Una frutita muy buena. Venga. A ver si te gusta. Respaldo político. ¿A qué candidato político debería respaldar el periódico? La decisión está a manos de Rian. Puede elegir a la idealista popular sin posibilidades reales de ganar o al actual titular de cargo que asiste a más actos de recaudación y cócteres que emiten es con los votantes. Bueno. Pues no lo sé. Vamos a respaldar a la idealista. Venga, va. Vivan los ideales. Creo que sí. De un periodo que ha insuflado nueva vida la campaña de la idealista. Puede que gane después de todo. Vaya, por Dios. Hannah no tiene que adquirir aparecido. Vale. Mírala. Ella ensuciándose. Claro que sí. Pues vale. ¿Todavía está probando esto? Cuando termine le vas a volver a probar. Que todavía no tiene claro si le gusta o no le gusta. Mírala. Ya se ha puesto. Perdida. Está dudando. Está dudando si le gusta o no le... Mira, tiene dudas al respecto. Le vamos a volver a dar. Venga. Así que le acabo de subir el hambre. Venga, va. Segundo round. A ver si ya no tienes dudas, pequeña. Mírala. Qué mona. La verdad es que esta interacción de la trona me encanta. Uy, yo creo que no le gusta. Ah, sí. Qué emocionante. A Hannah le ha encantado mango machacado. Vale, perfecto. Mírala, mírala. Cómo abre la boca. Claro que sí. Oye, ¿te puedo limpiar esta cara que te has puesto? Creo que se podía limpiar aquí, ¿verdad? Limpiar a Hannah. Venga, va. Limpiaré la cara, por favor. Ay, mírala. Qué mona. Le ha encantado el mango. Y luego te vas al baño, amiga. Que te vas a hacer pis encima. A ver. Vale, la señora. Esta está limpiando. Muy bien. Gracias, señora. Muchas gracias por tu ayuda. Venga, ya está limpiada. Mirar a ella. Qué mona. Cómo va dando saltitos. A ver si aprendes a gatear, amiga Hannah. Que quiero verlo. Que con tu hermano Adam no pudimos hacer nada. A ver. Se ha despertado el niño. ¿Dónde vas? Mirar. Green está en el baño. Este niño siempre quiere mirar a su madre cuando está en el baño. En fin. Ah, ella también va a mirarle a él. Pero no está aquí el niño. Amiga, ¿qué te pasa? Quiere viajar. Ya lo sé, amiga. Ya lo sé. No podemos estar el día viajando. Que tenemos dos niños pequeños. ¿Qué hace? Jugar. No, no, no. Espérate, espérate. Ala. Ya está. Ponerse boca abajo. Estaba jugando aquí en la estantería. Venga, va. Practica un ratito tu solita, por favor. A ver si aprendes. Mirala, mírala cómo se gira, eh. Venga, va, corre. A ver si aprende a gatear esta niña. Mirala, mírala cómo se levanta. Yo creo que ya le falta poquito, eh. Porque se aguanta ya un montón. En fin. Adam está aquí jugando. ¿Y tú qué estás haciendo? Ah, te has quedado aquí un poco bugueadísima de la vida. En fin. Te vas a venir aquí a hacer cosas de tu trabajo, por favor. Que luego, cuando termines, vamos a hacer una ruta de estas con los niños. Venga. Adam tiene un poco de hambre. No sé si le puedes pedir comida a esta señora. Hablar con persona desconocida. Diré, hola. Señora, ¿quién es usted? ¿Por qué está en mi casa? Le está hablando de pañales. Diré, oye, ¿a ti te gusta limpiar los pañales sucios? Pregunto. Alerta de persona nueva. En fin. Adam distrayendo a la asistenta. Claro que sí. Venga, va, déjala. Yo quería probar a ver si le podía pedir comida. Enseñar juguete a Hiroko. Enseñar el juguete. Venga, dile. Oye, mira lo que tengo. Es mío. Y tuyo no. A ver. Mira. Le está enseñando el juguete. A ver. No quiere molestar. Venga, va. Te voy a hacer la donación porque hoy me siento generosa. En fin. Amiga, ¿cómo lo llevas? Ah, ya ha terminado. Navegar. Oye, deja de navegar. Aislamiento interior. Sí, sí. Vamos a despertar a la niña. Despierta a la venga. Te vas a coger. Despertar. Oye, qué pesados con las ofertas de empleo, eh. Vale, ya se ha despertado. ¿Te la vas a poner en la mochila, portabebés? Venga, muy bien, amiga. Ponte la mochila. Que vamos a ir a hacer una ruta en familia. A ver. ¿Dónde estaba esto? Aquí. Hacer footing. Hacer montañismo. Ir a pie. Hasta el santuario de montaña. Ah, no puedo ir con nada. Ah, que no puedo. Jo, vaya F. No, no, no puedo. Pues nada, le vamos a dejar en casa. Y nos vamos a ir con... Con Hanna en la mochila. Venga, va. Mira, ya se ha quedado dormidita, Hanna. Amiga, por favor. Ya sé que estás aburrida. Y que quieres viajar. Y que quieres salir de casa. A eso vas. Hacer una excursión con tu bebé. Adam, mira. Acaba de llegar Liam. Así que perfecto. Se va a quedar con Adam en casa. Y nosotros nos vamos con la pequeña Hanna. Que está dormidita echándose la siesta. Venga, adiós, eh, Liam. Te quedas tú con Adam. Yo me voy con la niña a dar un paseo. A ver. Gusto que la lleven. Mira, está lo contrario a su hermano. A ella le gusta que la lleven en brazos. Vale, ya ha acabado la señora de la limpieza. Mira, mira. Míralas. Un paseo de chicas. Claro que sí. Venga, a ver. Míralas, qué monas. Venga, amiga. Claro que sí. Vamos a hacernos una ruta. Oye, ya que estás. Ay, míralo. No sé qué era hecho. Dar abrazo. Daré de comer al niño aquí. Dar comida a Adam. Un sándwich de jamón y queso. Y luego te pones a hacer, eh, esto de aquí. ¿Dónde te puse yo la mesa? Aquí. Descubrí. No. Autentificar objeto antiguo. Venga, va. Muy bien. Espero que cuides del niño, eh. Venga, muy bien, amiga. Vas a tener que ducharte cuando llegues a casa, eh. Ya aburrida. Aislamento interior. Ya estás libre, amiga. A ver si se te pasa. Venga. Mira la niña. Dí mientras aquí dormidita. Claro que sí. Me encanta que pueda hacer estos paseos con la niña en la mochila. Ella de mientras dormidita echándose la siesta mientras su mami se va de excursión porque ya no puede más con la vida. Venga, muy bien. Vamos a cruzar el puente. Claro que sí. No se está enterando de nada la niña. Pero bueno, en fin. Está a gustito aquí en la mochila portabebés. Mira qué chulo se ve con el templo ahí de fondo. Es que me encantan estas rutitas. A ver. Uy. La niña va a tener hambre cuando se despierte. Así que, amiga, nos va a tocar darle el pecho o darle el biberón o algo. De momento está dormidita. Así que venga, a ver si podemos acabar la ruta. Hacer foto. Ella aquí. Gritar y escuchar el eco. Vale, creo que ya ha terminado. Sí, completar una ruta de senderismo. Vale, perfecto. ¿Puedes hacer algo? No puedes hacer nada. Jugar. Ven aquí a jugar con las setas. Venga. Ella de mientras. Hacer foto. Gritar y escuchar el eco. Valeria me ha determinado que este objeto es auténtico. Vale, perfecto. Mírala. La niña va a venir aquí a jugar con las setas. Espero que no sean venenosas. Y ella aquí escuchando el eco. Vale, no puedes hacer nada más con esto. Mira a la niña. Ala. Aquí a jugar con las setas. Pues nada. Ahora cuando termine la vas a coger. No puedes sentarte por algún sitio aquí a darle el pecho. Pues no. No hay ningún banco. En fin. Y tiene sueño también. Y la niña tiene sueño y hay que cambiarle el pañal. Bueno, estos dos están aquí. La amarte bien. Liam, amigo. Te podrías haber duchado antes de meterle en la cama. Pero bueno. En fin. Nosotras ya volvemos a casa. Bueno, ella está coqueta de la vida. Ganas de coquetear. Vale. Que rápido crece. Por presenciar infante alcanzando niveles 3 o 5 de habilidades de infante. Mira a la que mona. Te ha gustado la excursión con mami, pequeña Hanna. No te has enterado de nada porque estabas dormida. Pero bueno. En fin. La vamos a acostar ya en la cunita. Ella feliz aquí en la mochilita. Venga va. Acuéstala. Venga a dormir. Pequeña. Venga. Muy bien. Enfadada. Ay Dios. Intentar dormirse. Vale. Venga va. Buenas noches. Pequeña. Y déjala. Déjala. Que ella ya se duerme sola. Venga. Vete a la ducha. Vale. Liam está aquí dándose un baño. Claro. Y la otra aquí duchándose. Oye. Esta señora de la limpieza no nos ha hecho la colada. Pero bueno. En fin. A ver Liam usa esto cuando termines. ¿Qué te pasa? Mirar. ¿Por qué se ha sorprendido? El niño se va a dormir. Mirar. Si es que es más autosuficiente. Pobrecito. Arropar. Le está mirando. Amiga no seas creepy por favor. Arropale. Venga. Ale. Buenas noches. Pequeño. Te vas a dormir tú también. Vale. Voy a mirar esto que ha autentificado. Liam. Se lo debe haber dejado aquí. ¿Verdad? Míralo. Aquí está. Oye. Que chula la calavera. ¿No? Vale. Está a punto de subir la habilidad Liam. La tiene al 8. Está a punto de alcanzar el nivel 9. Así que venga amigo. Te voy a dar un poco de caña. A ver si consigues avanzar en tu carrera. Y luego te vas a ir a dormir. Venga. A ver si subes. Bueno. Él ya está vigorizado. Me encanta la escritura. Claro que sí amigo. Ruido rayante. Le disgusta la música. Pues apagala. Míralo. Venga va. Por favor. Termina. Que quiero que subas el puntito este. Que ya te falta muy poquito. Venga va. Vale. Ya no está a punto de conseguir. Venga va Liam. Por favor. Que llevas aquí mucho rato. Vale. Perfecto. Ha alcanzado el nivel 9. Venga va. Ya puedes parar. Vete a dormir. Mañana seguimos un poquito más. Para. Para. Nada. No quiere parar. Vete a dormir. Corre. Mañana trabajas. Vale. Mañana no trabaje. Les voy a dejar dormir a todos. Y que hagan sus necesidades y sus cosas. Porque cuando amanezca. Nos vamos a ir a la nieve. Oye. Hacer el muerto. En serio. Día muerto. Hace calor eh. Es un día de primavera que hace calor. En fin. El aquí ha decidido venir a hacer el muerto. Luego te vas a dormir. Por favor. Pues eso. Les voy a dejar que hagan. Que cumplan sus necesidades. Y todas esas cosas. Míralo. Que en cuanto amanezca. Son ahora las 5 de la mañana. En cuanto amanezca. Me quiero ir a la nieve. Para que Green. Continúe. Con la escalada. Y el resto de la familia. Pueda disfrutar. De la nieve. Venga va. Pues ya van a hacer las 9 de la mañana. Ya se han despertado todos. Vale. Le va a cambiar el pañal al niño. Pañal pestilente. Mojadura. Por la hora del baño. En fin. Es que acaba de bañar a la pequeña Hanna. Que se ha quedado aquí. Y está practicando. Ponerse boca abajo. A ver si aprende. Y está enfadadísima. Como te atreves a soltarme. Por dejar de ir en brazos de alguien. En fin. A ver. Maldición. Vaya por Dios. A ver. Voy a llamar al servicio este. Antes de que se me olvide. Llamar al personal de mantenimiento caro. Venga va. Vale. Adam creo que está listo. Sí. La niña. También. Aunque está un poco enfadada. Pero bueno. Liam. Liam se va a despertar en breve. Así que venga. A ver si termináis. Que nos vamos a ir a la nieve. No me llora. Oye. ¿Por qué lloras? ¿Por qué lloras? Y Green aquí en plan. ¡Oh! Pero ¿por qué llora mi niño? Contar historia graciosa. Oye. No sé por qué no le ha cambiado el pañal. Sigue echando peste. Has hecho un trabajo impecable. Vale. Perfecto. Bueno. La niña ha dicho que pasa de todo. Que ella se va a ir a jugar a las muñecas. Venga. Claro que sí. Vale. Ya estamos aquí. Mírala. Qué contenta ella. A ver Liam. Ponte a la niña en la mochilita portabebés. Y tú coge al niño en brazos. Que así vamos a ir más rápido. Venga va. Y nos vamos a ir. Ah mira. Si estamos aquí mismo. Vale. Pues nos vamos a ir. A ver. La pared escalada está aquí. Pues venga. Nos vamos a ir aquí en grupo. Ir aquí en grupo. Venga va. Míralos. Qué monos. Ellos en familia. Vale. Mira. Hannah está contenta. ¿Qué te pasa? Qué agobio. Que no le gusta ir en brazos. En fin. Ay mira. Dibujar. Dibujar una carita sonriente. Oye. ¿Por qué lo coges? Que no le gusta que le cojas. Venga va muy bien. Tú deja al niño. Que el niño se va aquí. A jugar con la nieve o algo. Jugar en la nieve. Amiga. Esta carita. Es un poco. Poco poco. En fin. La niña. ¿Qué está haciendo? Usar el pañal. Hombre. Liam tiene un poco de hambre. ¿Podrías venir aquí Liam? De mientras. Ay que está cerrado. Ay Dios. En fin. Le vamos a poner. Esto aquí a la niña. Colocar en el mundo. Y ahora le dejas aquí. Dejar a Hannah aquí. Que ella se entretenga. Sorita aquí. Venga. Juega un poco con los juguetes. Y luego ponte boca abajo. El niño está aquí. Contento. Jugando con la nieve. Claro que sí. Oye Liam. ¿Tú? ¿Por qué no vienes aquí? Cambiar a postura payasa. No. Ir a montar en trineo. Ir a hacer snowboard. De manera puntual. Venga. A ver si te abren el chiringuito. Ahora de aquí un rato. Y te vas a por algo de comida. Y tú amiga. Te vas a venir. A hacer una sesión de entrenamiento aquí. Mírala a ella. Que mona. Me encanta que por lo menos con la mantita. Pueda hacer algo aquí en la nieve. Creo que podrían haber añadido alguna interacción. Mira. Como da palmitas. Que mona. El snowboard. Lo mola todo. Le gusta el snowboard. Sí. Amigo. ¿Te has matado? Ay no lo hemos visto. Si se ha caído o no. Liam tiene hambre. Oye. ¿Han abierto ya esto o no? No. Todavía no. Pues amigo. Estirar. En fin. Ven aquí. Comprar bebidas carientes. Comidas y bebidas carientes. Míralo el niño. ¿Dónde vas? Oye. No hables con desconocidos. Por favor. Vente aquí. Corre. ¿Y Green? Green está aquí. Que se lo está pensando. Ah vale. Mira. Ella está escalando. Claro que sí amiga. Muy bien. Tú a lo tuyo. Ay Dios. Y otra vez. Me he olvidado de comprarle. El equipo de escalada. Si es que. Por favor. No puedo más con la vida. A ver. ¿Qué te compramos? Te vamos a comprar una hamburguesa. Venga. Magui. Adores y moretones. Hace. Vale. Creo que se ha caído. ¿No? Se ha matado. Haciendo snow. Oye. Oye. No. Amiga. Tú. Tú escala. Por favor. A ver si subes. ¿Y tú? ¿Qué estás haciendo? Se va a hablar con Papiriam. La niña. Está aquí muy vacirona. Uy. Tiene sueño. Se va a intentar dormir aquí. ¿No? En el medio de la nada. En fin. Monte Komorevi. Es un lugar seguro. Claro que sí. Tú duérmete. Papiriam tenía la cuna. Pero bueno. ¿Quién te llama? Rechazar oferta. Ay Dios. Se ha matado. Venga va. Mira a esta señora con el sombrero. Claro que sí. Muy fashion amiga. Esta se ha quedado aquí. Se lo está pensando. Si probarlo o no probarlo. A ver. Diam. Está aquí comiéndose su hamburguesa. Sin plato. Sin nada. ¿Cómo que tirar? ¿Cómo te la? Se le ha quedado bugueado. Porque creo que ya se la ha comido. Sí. Ya se la ha comido. Vale. Nivel 2 de escalada. Ya tenemos a Green. Con el nivel 2. Perfecto. Venga va amiga. Tú vas a tener un poquito de hambre también. Mirala. Mirala. Mira. Por lo menos ya no se cae. Muy bien amiga. Venga aquí tú puedes. Reparto de amor. Encanto exterior. Me encanta la escalada. Vale. La práctica no lleva a la perfección. Por hacer escalada. Green acabó. Lográndolo. Pero igual necesita más preparación de cara al futuro. Venga va amiga. Que ya casi lo tienes. Eh. Adam. Nivel 5. Adam ha desarrollado por completo su movilidad. Ahora ya puede subir fácilmente escaleras. Vale. Perfecto. Ahí tiene hambre también el niño. Oye. Le vas a comprar. Este puesto no sé. Por qué no abre. Compraré algo al niño. Para comer. ¿Qué hace? Comer gofre de frutas del bosque. Que se lo había guardado. Ay Dios. Compraré un sándwich. Venga. Y no te lo comas eh. Que es para el niño. Esto si yo se lo pongo en su inventario. Se lo podrá comer. Añadir a favoritos. Que no puede. ¿Por qué no se lo puede comer? Que no puede dice. En fin. Pues nada. Escuchar. Mirar a Green. Amiga. Que pesada eres. En fin. Tiene un poco de hambre. Así que se va a comprar algo. Liam ha desblocado. Vale. Estilo de vida asociable. Venga va. ¿Qué te vas a comprar tú? ¿Qué te has comprado? ¿Una pizza? Claro que sí amiga. Bueno a la niña nos la hemos dejado ahí. En la otra punta. Que se ha quedado dormida. En fin. Habría que ir a buscarla. Y el niño que no puede comer nada. Esto no lo puede comer. Míralo. Él feliz bailando. Claro que sí. Mira. Ha abierto ya el puestecito este. Compraré algo al niño. Venga. Le vamos a comprar. Una yakisoba vegetal. Venga. A ver si le gusta. Oye. Uno de los dos. Tendría que ir a buscar a la pobre niña. Que también tiene hambre. Green. Ves tú. Ves tú a coger a la niña. Por favor te lo pido. Que se ha quedado aquí. Solita. Despertar. Venga va. Oye. Tú no te comas esto eh. Tradición completada. Comer no. No 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 no. Esto es para el niño. Comer yakisoba vegetal. Venga va. No no te lo comas. Diane por favor eh. No te lo comas que esto es para el niño. Comer. Ya está con el bajón de azúcar. En fin. Oye. ¿Te atreves a ir aquí? Esquiar en pista fácil. Hacer snowboard. Puntual. Intensidad baja. Venga. A ver si no te matas. Amigo. Vale. ¿Te has despertado a la niña? Ay pobrecita. Ven. Cógela. Cógela. Estos niños se van a acostumbrar a la nieve desde bien pequeñitos. Claro que sí. ¿No te lo puedes colocar? Sí. Colocar en el inventario. Venga. Y te vas a venir aquí con el pobre niño. Ir aquí. Y Liam. A ver tú. Míralo. Ala. Se ha matado el pobrecito. Te has hecho daño en el culo amigo. Vale. Por aquí viene Green. A ver. ¿Jugar en la nieve? No. Hacer una guerra de bolas de nieve. Coliam. Vale. Espérate. No puedo hacer una guerra. Estamparle nieve. A Liam. Hacer ángel de nieve. Venga va. Pues vamos a hacer una guerra. Ayer se ha quedado dormidita la niña aquí en la mochila. Espérate. Espérate. Que le vamos a poner la cuna. Colocar en el mundo. Espérate. Coloca la cuna. Por favor. Vale. Y ahora tú. Deja a la niña aquí. Dejar a Han aquí. Venga va. Dejar a la cuna. Amiga. Por favor. Venga. Muy bien. Y le vamos a decir. Dirías que iría a mi Adam mantiene una dinámica familiar comprensiva. Sí. Niña. Tú. Duérmete aquí. Tiene un poco de hambre. Ahora le damos de comer. El niño también tiene un poco de sueño. A ver. Juega tú un poquito aquí en la nieve. Y tú. Hacer guerra de bolas con Liam. Que quiero yo verlo esto. Pues nada amigos. Con esta estampa familiar. De toda la familia jugando en la nieve. Y la pequeña aquí dormidita en su cunita. Vamos a dejar el capítulo de hoy por aquí. La verdad es que me parece súper cuqui. Que puedan hacer cositas toda la familia menos la bebé en la nieve. La verdad que me hubiera gustado que hubieran añadido alguna interacción para los bebés. Para que pudieran hacer aquí en la nieve. Como jugar en la nieve o algo así. Sobre todo cuando ya se sientan como la pequeña Hannah. No sé. Que pudieran hacer algo. Pero bueno. En fin. De todas maneras me parece súper súper cuqui. Que puedan venir aquí toda la familia a pasar el día en la nieve. Practicar el snow. Practicar la escalada. Poco a poco vamos a ir practicando con nuestra green. Para poder subir a la cima del monte como Revi. Ya sabéis que es nuestro objetivo en este mundo. Así que nada amigos. Espero que os haya gustado mucho el capítulo de hoy. Y que si es así me podáis regalar vuestro like. Sabéis que podéis suscribiros al canal si queréis. Y a mí me ayudáis un montón. Me hacéis súper feliz. Yo estoy muy agradecida. Y activar la campanita para no perderos ningún vídeo. Por aquí me despido ya. Y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós. Adiós.